qué rollo amigos pues parece que hay varias partes que no se grabaron voy a estar trayendo la gopro aquí en la cabeza miren esta parte probablemente no se grabó estoy pensando porque vengo saliendo de aquí a la vueltecilla pero bueno se las enseño de rápido para que no se pierdan qué locura no bueno vamos a darle la vuelta primero después subimos a la cúpula y esos tres niveles que están ahí también quiero subir un poco más normal esto esta por ejemplo hay un punto de fuga aquí y se están rayando esto es una gran escena banquita ya saben que me gusta todo lo amarillo así que banquita te vas a mi colección de cosas amarillas estas fotografías eventualmente las podrán ver qué digo en instagram y eso sino también las subo en adobe stock y están en venta las que me aceptan claro no porque de pronto un poco complicado miren esta me gusta esta partida esta partida esta partida no lo habíamos visto qué rollo qué rollo pues ya le di la vuelta a este lugar lo único que me falta es subir a las torres que es lo más perrón ahorita lo vamos a ver pienso que se sube por estas escaleras ya vi varias personas subir y bajar entonces pues bueno ahorita lo vamos viendo qué rollo qué rollo allá adentro en esta parte es donde estaban grafiteando estos morros adentro crema bueno ya saben que siempre pongo la cámara en el lugar más peligroso pues ahorita lo que vamos a encontrar es este esta bueno acá tenemos coche completo y acá tenemos ciudad al fondo es muy buena también we're going back no está casi llegando a mirar el filmmaker perrito alemán perrito alemán foto uff what the fuck cuero eh ay miren me están grabando el perrito necesito esto eh stop 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 jeje soy fan de los stickers también uff esto está muy bueno eh que locura habrá que saber sería bueno saber si si o sea digo de entrada esa arquitectura que impone mucho no eh pero aparte de eso sería bueno saber si si que si que los círculos que pasan no que hacen miren esto está muy bueno porque no cabe todo chido aquí con este oh que buen lugar fotografía de arquitectura que me encanta miren esta la parte donde estamos ahorita ahí abajo si esa persona estuviera un poquito más adentro ya se ve bien también pero sería otra cosa no esta pues es la obligadísima foto centrada que cabe y que no cabe que cabe y que no cabe empezar la vuelta de este lado ahora tenemos las esferas a contraluz eso también se ve muy perrón gracias amigos tienen una gran foto que tal vez nunca vean tal vez si aquí ustedes saben que son muy rápido para esto de las fotos no podemos andar pensando como ah esta que posición es en corto miren que bonito se ve esto no no aquí es importante respetar ahí está ay súper hubiéramos podido venir con con los perritos aquí hubiera estado bueno Bueno, definitivamente la foto general no la voy a poder tener yo, que no cabe. Bueno, pienso que se puede subir todavía más. Vamos a subir. La foto obligada. Ah, mira, aquí se ven buenos los colores. No se puede. Bueno, pues yo creo que acabamos ya con este lugar. Medio me voy a ir yendo. Me voy a ir yendo. Aquí también. Ahí está. Por la que usamos, que era la poquito más al frente. Esta escalera se ve chida. Un buen punto. Todas las entradas de luz en general me laten. Miren esa línea que parece un poco insignificante. Pero, si nos ponemos por acá. Oye, mero pasó esta persona. Estaba increíble. Pero bueno, ya saben, siempre que vean luz hay que aprovecharla. Qué rollo amigos, pues ya salimos. Estuvo muy bueno. Espero que las fotos les hayan gustado. Recuerden que hubo fotos que no pude hacer, digamos, porque el campo visual pues no me daba. Es un 16 milímetros, pero traigo formato recortado. Entonces, pues eso, espero hayan disfrutado. Voy a estar yendo a otros lados. Y eso, un saludo. Ahorita les voy enseñando mi regreso. Me queda una hora de pedaleo. Si no es que un poquito más. Todavía tenemos luz, hay que aprovechar para regresar. Bueno, despídense de este lugar. Por esta vida, luz para el Señor.